Los efectos del cambio climático cada día son más notorios y esto se debe a diferentes factores y uno de ellos son los gases de efectos invernaderos y de todo lo que usa energía fósil, así como la falta de árboles y el importante rol que juega con la naturaleza, expresó la bióloga Mirna Moncada. Uno por todos los gases de efecto invernadero de las industrias, de los vehículos, de los aires acondicionados, etc. Todo lo que usa energía fósil. Esos gases desbaratan la capa de ozono que es lo que nos protegía antes de la radiación solar, del calor, de los rayos ultravioletas que te dan cáncer y otra serie de rayos peligrosos porque el sol es como una bomba radiactiva, como una bomba nuclear. Entonces los árboles amortizan eso porque los árboles captan esos gases de efecto invernadero. La mayoría de los gases, sobre todo el CO2, que es uno de los más importantes. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? El número de vehículos que usan y de artefactos que usan fósiles aumenta y la vegetación por la tala de los bosques cada día viene para abajo. Entonces, es lógico que sin árboles, sin la capa de ozono, no es que no exista capa de ozono, pero con una capa de ozono más pequeña y debilitada, nos entra semejante calor que el planeta. Lo que hace es que nos pegue en el suelo y lo que hace es reflejarlo hacia arriba. Entonces, te produce esa sensación de fuego, literalmente de caminar sobre fuego, agravada por la falta de árboles. Y como los árboles se los han talado, las fuentes de agua también se han secado. Moncada destacó la importancia que en los hogares haya buena práctica de sembrar árboles. Y quiero insistir, no es que no haya que usar los recursos naturales, es que hay que usarlo de manera sostenible. Los biólogos y ecólogos y toda la gente preocupada, tenemos más de 40 años de estar insistiendo en esto, pero se prioriza siempre la ganancia de corto plazo. Entonces, ¿qué hacemos? El planeta se tiene que salvar sí o sí sembrando más árboles. Si no plantamos árboles, estamos condenados al aniquilamiento, porque los árboles son la base de la vida en este planeta. Los árboles sostienen todo lo que nos da de comer y todos los animalitos que están relacionados con nuestra dieta, con la polinización, con todo. Entonces, eso y las medidas inmediatas de las personas como individuos, pues, ¿qué cosa es? Hay que sembrar plantas en tu casa. Por ejemplo, un consejo a toda la gente que tiene plantas en las aceras y en sus jardines. Por favor, no pueden ni corten los árboles en la estación seca. Eso es un arboricidio. En esta época, si vos le cortas las ramas a un árbol, entra en un estrés hídrico, que se llama, y puede secarse. Noticias 12, Darlene Tellez.